Les voy a presentar a este sommelier, o como se le diría, a esa persona que está probando en los diferentes lugares y recomendándonos esos restaurantes o esos lugares que son pet friendly. Para los que no saben, pet friendly es aquel lugar en donde yo puedo ir con mi mascota, puedo llevarlo y no voy a tener ningún inconveniente. Ustedes saben, hay ciertos lugares, ciertos establecimientos comerciales que no me dejan llegar con ese ser que nosotros amamos, pero hay algunos que sí. Y aparte de eso, hay algunos que no solamente me permiten estar con ellos, sino que también me ofrecen un menú para las mascotas y para eso nos acompaña su traductora, Carolina. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Porque acá el invitado es el total y él es el protagonista de todo. Así es, Caro. Caro, hablemos un poquito primero de quién es Rocco, cuál es su raza, aparte de que está hermosísimo, miren ese pelaje. Bueno, Rocco es un pomerania, Rocco es más conocido como Rocco Recomienda, lo encuentran así en las redes sociales. Entonces, nosotros lo que hacemos es recomendar restaurantes y lugares pet friendly en Medellín y también en otras zonas como de Colombia. Nuestro propósito es ampliarnos un poco más como en estos sectores. Nosotros empezamos realmente por una necesidad, porque vimos esa necesidad de encontrar lugares pet friendly, porque yo salía con Rocco y salgo con Rocco para todas partes. Y decíamos, qué chévere encontrar una plataforma virtual donde podamos encontrar muchos lugares y restaurantes donde pueda entrar con él. Y no solo pueda entrar con él, sino que también lo hagan como miembro del restaurante y miembro de la familia, como ya son todos nuestros peludos. Así es, y es que hay lugares que tienen una zona en específica para ellos también, porque entendemos que hay personas que de pronto tienen alergia y no pueden estar en lugares en donde estén nuestros amigos peludos. Entonces, la invitación es a que podamos convivir con ellos. Y esos lugares se especializan, digamos, como en poder tener estas mascotas y tener un espacio para su bienestar. Pero, ¿cómo lo identifico? Porque también, digamos, yo quiero llegar a un lugar y me dicen que es pet friendly, pero no tienen absolutamente nada para ellos, sino que simplemente venga y lo deja amarrado en la silla. Sí. ¿Cómo identifico esos lugares? ¿Qué características deben tener? Bueno, las características primero que deben tener es que no lo dejen entrar, ¿cierto? No lo dejen ingresar, porque muchas veces decimos, ay, sí, somos pet friendly, déjalo amarrado en la puerta y espéralo ahí. Y para nosotros es como una humillación, porque no, si él no entra, yo no entro y jamás en mi vida lo voy a dejar afuera. Entonces, ¿qué características deben tener? Que sean amables con las mascotas, que los amen, que hay algunos restaurantes que tienen plus como menú para mascotas, que te estaba contando ahora. Y, o helado para ellos. Entonces, es algo más como una experiencia, vivir una experiencia con ellos. No solo el tema de que me acompañen, sino que ellos también pasen buenos, ¿cierto? Y que tengan, por ejemplo, un lugar también donde hacerse, un lugar donde... ¿Qué pena? Rocobén, mira. ¿Quieres o no? Eso. Un lugar donde hacerse, jugar con ellos, que hay muchos lugares que ya piensan tanto en ellos, que hay una zona especial para ellos, donde hay manga, donde les dan menú, donde les dan agua, donde les dan todas estas necesidades para tener una experiencia completa con ellos. Así es. Ya vamos a continuar con más información y mientras tanto vamos a saludar desde San Javier, que se conectan con mascotas al parque. Hola, muy buenos días. Buenos días. Sí, cuéntanos con quién hablo. Pasa. Bueno, mi nombre es Juana Ruiz. San Javier, ¿cierto? Perfecto. Nosotros, más o menos hace cinco o seis meses, adoptamos un perrito, un cachorrito, un criollito, en un delicado estado de salud realmente. Lo tomamos como miembro de nuestra familia, es prácticamente nuestro hijo, ¿cierto? En este momento ya Bruno tiene diez meses, pues no es una edad relativamente cercana, pero es la que más o menos nos indica, ¿cierto? Con él hemos tenido varios problemas de salud, iniciando pues lo de la gastritis, que me pareció súper importante lo de la dieta bar que ahorita estaban hablando, pero también tenemos un problema de conducta con él. Al principio era muy social con los perritos, pero hubo un tiempo donde ya no, ¿cierto? Donde es muy, muy celoso, por decirlo así, aunque uno trata de sacarlo pues a distraerse y convivir con demás perritos, pues no, no es lo ideal, pues la conducta de él no lo permite y me gustaría saber cómo lo podemos ayudar, cómo le podemos guiar como para cambiar esta conducta, porque con nosotros no, pero pues con las demás personas y con los demás perritos sí. Perfecto. Muchas gracias por tu aporte, además de que, bueno, yo no soy etólogo, pero vamos a buscar ahorita que tengamos una etóloga cerca y le hacemos esa pregunta directamente sobre el comportamiento, pero creo precisamente Carolina que una de las formas de ayudarles al tema de socialización es llevarlos a socializar despacio, lentamente, y estos lugares pet friendly precisamente nos permiten eso, porque ellos van a estar en su zona con más mascotas y con más humanos. Entonces, ¿cómo es ese proceso para ellos también de llegar y encontrarse como los amiguitos el día que salen a comer con nosotros? Sí, bueno, es súper importante el tema de socialización, como lo estabas diciendo, y estos lugares pet friendly son lo más, digamos, amigable con este tema. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar amigos nuevos para ellos y también va a socializar con otros humanos que no son parte como de este núcleo familiar. Entonces... No son parte del núcleo, pero que sí aman las mascotas. Que sí aman las mascotas, que es muy importante y por eso es que están ahí, porque lo chévere de estos lugares es que no solo ellos socializan, sino que nosotros también, porque encontramos lugares que... Personas que también aman todo este tema que nosotros amamos, que son las mascotas. Ahora, Caro, decías algo muy importante y es que hay restaurantes, hay lugares que tienen menú para ellos también. Pero, ¿cómo yo sé que sí es un menú? Porque, claro, o sea, al menos yo llevaría a mi mascota, pero digo, bueno, que no le vayan a estar dando los sobrados de la comida de los demás. ¿Cómo identifico que ese menú que me están ofreciendo para mi mascota realmente sí sea para él? Bueno, hay muchos lugares que tienen este menú y este menú es especializado. ¿Por qué es especializado? Porque tienen, por ejemplo, digamos, pollo y verduras, que es lo básico que ellos deberían comer. No tienen ningún otro tipo como de condimentos o algo que ellos no pueden ingerir, ya sabemos, por tema de salud. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Que no tengan sal estos alimentos y que el menú siempre en los restaurantes tiene que estar avalado como por una parte nutricionista de veterinarios, ¿cierto? Perfecto. Ya saben ustedes, entonces, una oportunidad ahorita que estamos retomando esta nueva realidad que queremos ir también a los diferentes restaurantes, a esos lugares a compartir con nuestras mascotas, pues hay ciertos lugares que ustedes van a poder encontrar en las páginas y en la información que nos comparte Rocco y Carolina, arroba Rocco Recomienda. Así es, con doble C, ¿cierto? Con doble C. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, ahí van a encontrar todo un mundo de mascotas, van a encontrar todo lo que tiene que ver con ellos, van a encontrar marcas, van a encontrar beneficios, van a encontrar recetas, van a encontrar todo un mundo amplio. No solo van a encontrar restaurantes pet friendly, sino que también van a encontrar el mundo ideal para un dueño de mascota. Así es, perfecto. Ya saben ustedes, un restaurante pet friendly no es un restaurante para mascotas, no, es un restaurante para aquellos humanos que amamos las mascotas y que queremos ir a comer con ellos, sobre todo en esta época de diciembre que siempre buscamos como, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reunirnos con las familias, con los amigos? Pues no lo dejemos en la casa aburrido o encerrado, de pronto con una cantidad de pólvora que están tirando, que quiero, Caro, que también se sumes a esa campaña de decirle no a la pólvora. Sí, nosotros incluso empezamos esta campaña con la huellatón, que nos parece ideal, ¿por qué? Porque estamos incentivando todo este tema en zona del bienestar de los animales. Y más que hay unos que les pasa muy mala noche por cuestión de los humanos que a veces no comprendemos ese bienestar que ellos necesitan. Así es, que la felicidad de nosotros no se vaya a devolver el sufrimiento de ellos, Caro. Repitamos la red social. Roco recomienda con doble C.